Bueno, ahí está el resumen del partido. El señor Víctor Hugo Carrillo, que es el hombre encargado de la justicia. La primera opción de gol la tiene el agente Laura a través de Andy Surcueto, que había ingresado en el segundo tiempo por cambio de segundo a Cebedo. Esta es una distracción en la saga. Saque de costado, jugoteo de montes y pegan el travesaño, cuando ya el arquero Diego Morales había salido a Chicago. Y esta quizás sea la jugada trascendente del partido. Iglesia va abajo, no tenía tarjeta amarilla. Me parece que lo engancha después. Quizás esta sea un poco para verla con mucho más tranquilidad. Y esta la jugada del gol. Una jugada que para mí me parece que Guitasolo estaba un paso adelantado. Después de que Diente de Oro encuentra al centro, pelotazo fuerte a las manos del arquero Diego Morales, que tenía dando el rebote hacia atrás al sector izquierdo, este que había ingresado, que es Cueto. Esa es la jugada, me parece. Después del rebote del arquero, una pelota muy fuerte, sobre las manos, tres metros quizás el rebote para Andes Orcueto, que termina pegándole abajo. Y esta es otra jugada importante en el partido. Cuando la gente del BOI recibe otra tarjeta roja a través de Cafú Salazar, me parece que también es para analizarla muy bien, porque me parece que la intención de Cafú Salazar... pero es lo tanto es lo tanto y lo tanto es lo tanto AR. ¡Gracias!